Buenos días, estimadas alumnas, estimados alumnos de Derecho a la Comunicación, les doy la bienvenida a esta asignatura, que es la asignatura de Derecho a la Comunicación, en el grado de Comunicación o de Periodismo Online en el que están matriculados. Bueno, como ustedes ya tienen experiencia en la utilización del campus virtual, simplemente con esta bienvenida lo que quiero es ponerme a su disposición, pueden ustedes escribirme un correo, pueden ustedes ponerse en contacto conmigo a través del foro, yo normalmente los correos los contesto al mismo día o al día siguiente, pueden si quieren solicitar una tutoría presencial en la propia universidad, en el despacho, en fin, lo que ustedes necesiten estoy a su disposición. Bueno, como vamos a utilizar la plataforma, sí que me gustaría enseñarles cómo he organizado, cómo he estructurado el curso. Bueno, tienen ustedes en primer lugar, aquí en Información General, pues una referencia a lo que es la asignatura dentro de esta bienvenida, una planificación del curso, donde verán ustedes, pues cuando empieza, acaba la asignatura, los distintos módulos que hay, los distintos temas en cada uno de los módulos, las actividades que vamos a realizar, en fin, tienen ustedes aquí, digamos, la idea general de lo que va a ser el curso y de las distintas fechas en que vamos a desarrollar las diferentes actividades. La pestaña profesorado, bueno, pues insisto, lo que les he comentado al principio, es decir, pueden ustedes ponerse en contacto conmigo a través de mi correo o a través de una tutoría o realizaremos también alguna videoconferencia en la que podamos resolver las dudas y demás, iremos viendo cuáles son las necesidades y adaptándonos a eso. En el tema de los contenidos, ven ustedes que el curso, como saben, está formado por una serie de módulos y temas. ¿Cuáles son o cómo vamos a llevar el curso? Bueno, hay un primer módulo en el que hay una serie de temas, ya ven ustedes aquí que hay una serie de materias excluidas del primer módulo porque coinciden con otra asignatura y realmente voy a buscar una manera de evaluar estos dos primeros temas que ya se explica ahí en esta página que incluyo aquí, ¿vale? En este PDF que incluyo aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, dentro de cada uno de los temas, dentro de cada uno de los temas, aparece unos materiales, ¿no? Bueno, ustedes, por ejemplo, tema uno, el estado constitucional, aparece un PDF. Lo que tienen que hacer es preparar, estudiar esos materiales, esos PDFs que aparecen en cada uno de los temas. Cada tema lleva su PDF en el que se incluyen los materiales que son necesarios para entender este tema en concreto, cada uno de los temas en concreto. Además, ven que incluyo un pequeño resumen donde están las ideas más importantes, los puntos más importantes de cada uno de los temas. Después, forman parte de lo que son las actividades del curso, las prácticas, los foros y los exámenes. Se realizan prácticas en las que ustedes tienen que resolver una cuestión que se plantea, por ejemplo, esta primera reforma de la Constitución. Bueno, ¿qué plantearía usted que hay que reformar en la Constitución? ¿Cuáles le parecen que son los aspectos más importantes? Lo que le exige, naturalmente, dar un repaso a la Constitución, ¿no? Se pone un ejemplo, una referencia y a partir de ahí ustedes, pues plantean su práctica, resuelven su práctica. Que después evalúan sus compañeros. Se abren foros, como digo, también en algunos de los temas en los que espero que ustedes, una vez que hayan leído bien los materiales, pues participen en los distintos foros. Prácticas, foros y exámenes. Cada uno de los módulos lleva un examen. Aquí tenemos examen del módulo primero, por ejemplo, y en esos exámenes lo que se hace es resolver unas preguntas tipo test. Hay 10 preguntas con un tipo de 5 minutos. Por ejemplo, vamos a ver este primero, previsualizar el examen. Entonces, habría que pinchar aquí y encuentran una pregunta con una serie de posibles soluciones. Tienen que ustedes decir cuál es la solución a esa pregunta. Bueno, pues así vamos a ir llevando el curso. Vamos a ir viendo en cada uno de los temas, como decía, los distintos ejercicios, las distintas prácticas y los exámenes. Todo esto es lo que compone el seguimiento del curso, lo que sería la parte continua, de evaluación continua. Y esa parte de evaluación continua, lo pueden ustedes ver aquí en la pestaña de evaluación, se pondera con un 60%, lo que es la participación a las distintas pruebas. Luego hay un 40% de la nota que va a depender del examen final que se haga, que es un examen presencial, donde yo les ayudaré dándoles una lista de posibles preguntas de los temas más importantes que hemos visto a lo largo del curso. Y de lo que se trata es de que preparen ustedes esa lista de preguntas y respondan a un examen final presencial en la fecha oficial que corresponda. Yo creo que con esto lo que pretendía era que se hicieran ustedes idea de la organización y la estructura del curso, de los criterios de evaluación, en fin, de las cuestiones que me parecen más importantes y sobre todo que tuviéramos un primer contacto en el que vieran que soy una persona accesible, que estoy a su disposición para la que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, buenos días y empezamos ya el curso enseguida. Adiós.